Muy buenas gente de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ha salido ayer supongo El secando opening de Tokyo Revengers Porque la temporada de Tokyo Revengers empieza ¿Cuándo sale Tokyo Revengers? Creo que sale ya, no, ahora, now, today O sea, en dos días, tres, cuatro, una semana nomás Creo que sale ya, o sea que evidentemente la veré en Twitch Tokyo Revengers, el día que salga A las diez lo veré en Twitch El siete, ¿en qué día cae siete? En sábado, el sábado a las diez lo veré en Twitch Por si lo quieres ver en directo También lo sirve en Youtube, pero por si lo quieres ver en directo La cuestión, ha salido el opening Así que vamos a verlo, ¿vale? Y como que estamos aún en enero Aún hay stonks en Youtube, así que voy a verlo A ver cómo va el opening, qué tal está A ver, superar el Crybaby está complicado, ¿eh? Puede mejorar las visuals, pero mejor que el Crybaby Está complicada la cosa, ¿eh? No pondré el fondo porque yo creo que ni tengo fondo para Tokyo Revengers Pero bueno, ya lo buscaré Let's go Ojo, empieza fuerte esto, ¿eh? Empieza fuerte Ole, oye, me gusta, me gusta Me gusta la canción Y solamente no sale mal, la verdad Mike se me sale igual, tío Draken Uh, está muy guapa la canción, ¿eh? Lo canta el mismo que el primero, ¿no? No, Baji Baji, ¿por qué nos dejaste? Los putos Hostia, la canción es genial, ¿eh? O sea, la canción está muy guapa, tío Las visuals Están mejor que la anterior Baji ¿De verdad es que estoy, oh? Baji Ana God A ver, las visuals Son mejorables Pero están mejor que la primera, la verdad Hero Oh, qué guapa Y la letra está God, ¿eh? Nah, nah Superando Superando, ¿eh? Superando a Kray Baby, ¿eh? Desde luego, sí Que este mazo Quiero escucharlo full esto ya, ¿eh? Quiero oírlo full esto Quiero escuchar esta mierda full ya, por favor, ¿eh? Quiero escuchar esta mierda full ya, por favor Está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa La canción está muy, muy guapa Las visuals Siguen flaqueando bastante Tengo que decirlo Pero no flaquean tanto como en el... En el opening 1 Seamos sinceros ya, ¿eh? Kray Baby La canción es Jesucristo Los visuals son una puta mierda Son una mierda Estas están bien Hay momentos que dices tú O sea, qué dibujazo Qué fondo tal Qué luz Y otras que dices Meh La verdad Pero me gusta mucho, la verdad Quiero, quiero, quiero oír full Quiero oír full esta mierda, ¿eh? Quiero oír full esta mierda Me gusta, me gusta No sé cómo estará la temporada Porque, como sabéis, no he leído el manga Pero me gusta Me gusta Muy buena canción, tío Canción 7 visuals 5 Yo igual pondría Canción 9 Eso que no he leído la full Cuando escucho la full ya lo haremos Yo pondría canción 9 visual 6 6 Aunque no sean allí muy bonitas O sea, muy visualmente buenas, digamos Están bien La canción me gusta mucho, la verdad No os voy a engañar La canción está muy guapa Pues hasta aquí el vídeo, amigos Si queréis toque un evento de temporada 2 Y que lo suba aquí a YouTube Ya sabéis, lo tenéis que hacer Un me gusta, suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter en todos lados Sígueme también en Twitch Pedazo de perro Sí, sígueme en Twitch Y ya está Y hasta luego Que os jodan Y feliz año, ¿vale? Gracias